Hola de vuelta amigos de Gol México. El Inter Miami de Messi pierde ante rayados y queda eliminado en los cuartos de final de la Conca Champions. El elenco mexicano vence 3-0 con goles de Brandon Vázquez, Germán Berterame y Jesús Gallardo. Las garzas necesitaban marcar 5 goles para avanzar de ronda. Bueno amigos, a continuación te presento el 3 Doritos después de la prensa de Costa Rica. Pero de titulares, Yacín, buscando la remontada contra Monterrey. Sí, que de momento están perdiendo, ¿verdad? De momento están perdiendo. Muchos datos, muchas cosas. El rendimiento del Inter de Miami con Messi es uno y sin Messi es otro. Aún así te digo, Yacín, y bueno, te he escuchado muchas veces decir eso, el tema de que el fútbol es colectivo. Podrá jugar Messi hoy de titular y todo, pero está muy brava la serie. Van perdiendo 2-1 y juegan hoy en Monterrey. No sé, vamos a ver qué pasa, pero me cuesta tampoco creer, así como que solo que porque ya sea Messi titular, que ya este equipo va a lograr esta remontada. Este partido es a las 8.30. Sí, señor. 8.30. Entonces tendremos tiempo, sobre todo conferencia prensa, a escuchar qué dice el Tamirano. ¿Cómo? 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 ¿Cómo le pegaste Germán? ¡Gigante! ¡Gol! Y el marcador dice, Monterrey lleva 2, Inter de Miami 0. Aquí está el reporte en cancha. Los centrales del Inter de Miami le dan mucho espacio. Y dice Germán, le voy a rematar al arco. Saco una raya, ahora que hablamos de que Roberto Carlos tira unos misiles. Fue una raya que sacó Germán, el 9 de Monterrey, fuerte y arriba. Oiga, que no metió las manos Calender. Si le mete las manos, yo creo que le dobla los dedos si le hubiera metido, porque fue una verdadera joya la que hace Monterrey. Y más allá del tema del golazo que está metiendo Germán, el 9 de Monterrey, es lo que significa en la estadística de Teiza el futuro de tu empresa un clic. Y pueden golear al Inter, lo pueden golear esta noche si se lo propone este equipo de Monterrey. Pero lo que dijiste Marvin, un comentario siempre calificado y atinado de Marvin Centeno. Monterrey es un equipo que tiene evidentemente tiempo de trabajo, que tiene madurez, digamos, de una idea de juego, que el señor Ortiz, el técnico de los rayados, le ha metido evidentemente conceptos que ya ellos manejan. El Inter de Miami es todavía un equipo como sensación. Sí, que tiene figuras, que tiene jugadores que son cracks, pero que el Tata Martino le quedará mucho trabajo todavía para pasar, digamos, a un equipo como Monterrey. Habrá que ver, ahora que Monterrey se topa a Columbus Crew, que es un equipo todavía mucho. El Monterrey, un error en salida de Freire y servicio al centro, rebate de cabeza, golazo, golazo, golazo del Monterrey. Un 3, ¿ah? Monterrey 3, Inter de Miami 0, y ya esto es goleada, o sea, ya esto es paliza, incluso en el marcador global es un 5 a 1, muy superior el equipo de Monterrey, principalmente en el segundo tiempo. Yo siento que se cayó el Inter de Miami, físicamente siento que no está respondiendo. El primer tiempo sí fue, vamos a ver, parejo y incluso el Inter de Miami tuvo por ratos, por lapsos, mucho la pelota y ocasiones de gol. Pero el segundo tiempo, en esos 20 minutos que llevamos, un dominio total de los rayados de Monterrey y metiendo dos goles en la segunda parte. 3 a 0, goleada a favor del equipo del señor Barriga, de la pandilla, de los rayados de Monterrey y Messi para la casa, diría el director Valdárez, chau, chau, chau para Messi. Denis Solera. Bueno amigos, hasta aquí este video. Gracias y nos vemos en la próxima.